Buen día para todos, gracias por estar conectados en esta serie de webinars de parte de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana. Continuando con nuestra serie de webinars, los invito el próximo martes 24 de octubre a las 6 de la tarde para tratar un temita diferente a la inteligencia artificial. En este caso vamos a hablar sobre los impactos de hacer un análisis de costos unitarios cuando hago estudios o diseños de proyectos eléctricos en el sector público y sector privado, a cargo del ingeniero Alexander Carabalí y quien les habla Orlando Federico González Casalles. Entonces en este nuevo encuentro vamos a profundizar en esos aspectos técnicos y esos aspectos de costeo que se presentan en proyectos de ingeniería, en este caso en los campos de recursos energéticos. Entonces espero que nos acompañen este próximo martes en el canal de YouTube y pues estaremos atentos para seguir profundizando en estas temáticas de conocimiento de la amalgama que trabajamos en la ingeniería industrial. Entonces cordialmente invitados y nos estaremos conectando muy pronto con la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia para el desarrollo de estos webinars. Buen día para todos.